Ale Peñalba, contanos vos ahora. Bueno, acá por suerte no hay enojo, hagamos algo donde no haya enojo. Vayamos a ver este primer fin de semana, esta primera salida que hizo Wanda y Familia después de las cuestiones de salud. ¿Y a dónde fue? Planazo, si todavía no lo tuvieron en cuenta, mirá. Un fin de semana de teatro con Familia, Wanda y las nenas, por supuesto, con Francesca y con Isabela viendo Matilda, que es el musical del momento. Y con Mauro, por supuesto. Mirá, ellos postearon sus propias imágenes, por momentos también hubo algunas imágenes que los tomaron desde atrás para no perturbar, lógicamente, porque están en un momento de esparcimiento con criaturas chicas, así que, bueno, está muy bien. Palabras muy elogiosas y las nenas seguramente recopadas, porque hay dos mareas en este momento. Una Barbie en el cine y en el teatro tenés que ir a ver Matilda, porque dos funciones por día, Fede, impresionante. Además, toda la semana, no es miércoles, jueves y viernes, no descansan. ¿Y da para que la misma persona vaya dos veces a verlo? Sí, claro. Que lo están pidiendo, por eso te lo pregunto. Siempre hay fanáticos, te digo, y aceptá, Fede, ¿qué vas a hacer? Ay, yo quiero ir a ver. Sí, claro. Y, por supuesto, después cumplir con la tercera, ¿viste? Pero las entradas arrancan en los 4.500, por supuesto, hay más caras, pero es un plan que quizás no todos los bolsillos lo puede absorber. Si tiene más de dos centros. Bueno, esperás un tiempito y mientras tanto podés hacer la peli, que siempre es un clásico y vale. No, no es una entrada de caras, ¿eh? No, no, no. Hay entradas de 7.000 pesos. Mucho, no, muchísimo más caras, pero pensemos que quizás no todos los bolsillos pueden, porque cuando armas un programa así, es más de un par de entradas. O sea, solo para comprar una general para dar un partido argentino, 5.000 pesos. No, claro, por supuesto. Y es un espectáculo divino, los chicos, te digo, los súper disfrutan. Y los grandes también es lindo, por más que sea largo, muy buena producción. Y ahí están espectaculares Laura Fernández y Liz Torti. Así que Wanda, aprobó. Bien, aprobado. Estuvo ahí haciendo plan familiar. Fin de semana.